¡Trop! 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 Bendiciones mi gente de Trapstorno Musical La super reconocida pastora Yesenia Ten anunció en sus redes sociales que se encuentra trabajando en lo que es su nuevo libro que llevará por nombre a la manera de Cristo La pastora colgó el siguiente mensaje en su cuenta de Instagram Totalmente sumergida y poniendo todo el corazón en nuestro próximo libro A la manera de Cristo, cuya fecha de lanzamiento será el día 30 de mayo En un evento abierto a todo público y totalmente gratis, aparta la fecha Inmediatamente inició la hora de comentarios Dios derrame más desunción y desgracia sobre su vida Pastora, usted siempre bendice mi vida, quisiera conocerle algún día, el Señor les bendiga mucho mucho más La gente lució expectante de enterarse de lo nuevo que estará trayendo a la pastora Pero en medio de todo esto, un comentario se destacó Digo que se destacó porque alcanzó más de 110 respuestas Y el comentario decía lo siguiente Una pregunta, ¿usted entiende lo que dice Primera de Timoteo 2.12? Al ver tanta interacción por este comentario, decidimos ir directamente al versículo mencionado Para ver el por qué estaba causando tanta controversia Y Primera de Timoteo 2.12 dice lo siguiente Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio Tras leer este versículo, entendimos el por qué tantas interacciones Y es que este usuario estaba utilizando esta cita para decirle a la pastora que su ministerio no es bíblico Y que una mujer no puede ser pastora Pues obviamente, a diferencia de quien dejó este comentario Nosotros decidimos investigar más a fondo el verdadero contexto de este pasaje Resulta que cuando Pablo le escribió la carta a Timoteo Él, en ese momento, era un líder de la iglesia de Éfeso La iglesia de Éfeso estaba pasando por momentos difíciles Había sido invadida por supuestos maestros Que enseñaban doctrinas falsas Basadas en leyendas y genealogías interminables Primera de Timoteo 1.3 al 4 Estos falsos maestros habían engañado a varias mujeres de la iglesia de Éfeso Pues Pablo dice que algunas ya se han descarriado para seguir a Satanás Dijo en Primera de Timoteo 5.15 Ahora que conocemos el contexto de la epístola Sería bueno establecer cómo debemos interpretar este versículo Muchas personas, al igual que el que comentó en el video de la pastora Piensan que lo que dice en Primera de Timoteo 2.12 Es un manto universal aplicable para todas las mujeres en todos los tiempos Pero realmente, yo creo que no es así Ojo, no estoy diciendo que no creo en lo que dice la Biblia Obviamente, la Biblia es perfecta Solo digo que no todos sus versículos se pueden aplicar a la actualidad Hay mandatos que solo fueron dados para la iglesia y comunidades específicas Les pondré un ejemplo antes de que me apedren En la misma epístola de Primera de Timoteo Solo que el capítulo 5, versículo 23, dice lo siguiente Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades Pablo recomienda directamente a Timoteo el tomar vino No podemos tomar este versículo para crear una secta y obligar a todos a beber vino Ya que hay personas que tienen problemas de estómago debido a lo mismo Simplemente, este versículo no es más que un mensaje directo para Timoteo Asimismo, pasó con este versículo donde habla de las mujeres El apóstol está enviando un mensaje directo para esas mujeres de Éfeso Inclusive, más adelante vemos al apóstol Pablo hablar de Priscila y Aquila En Romanos 16, del 3 al 5 Y claramente reconocen que tienen una iglesia en su casa Por ende, Priscila servía en la obra Y bueno mi gente, ¿qué opinan? ¿Qué te parecen estos tipos de comentarios? ¿Todavía crees que las mujeres no pueden enseñar o ser pastoras? Todas tus opiniones en la caja de comentarios No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún video Bendición